¡Suscríbete al canal! 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 Que es este Como un este Un delfín Un tipo de delfín Dice 2001 Mattel Y vean es como una Repisita chiquita y trae como unos libros Unas Zapatillas de ballet Y un radio No se de que muñeca será esto pero dice aquí Mattel 2003 De alguna muñeca super pequeñita Podría ser a lo mejor Podría ser a lo mejor como de las De las Fanny Pack Pero las más grandecitas pero es del 2003 No se si parece el tiempo y habrá salido Viene este Que es un Joey es el Rumble Y este no lo tenía tengo varios Joey's Y este no lo tenía estos son los que salen En los huevitos esos Sorpresa De los Joey Normalmente salen animalitos y también salen los Joey's Ay vean viene Squidward Un Squidward Está padre Y es así de esos que se mueven Tienen como Redanditos porque abajo Este Será como un Hatchimal Vean es un Norwell Está bien bonito este Un pequeño Norwell Vienen dos corazoncitos Que no tengo idea de que serán Pero bueno vienen estos dos Ah son de Mickey De algo de Disney Porque vean trae dice Disney acá Y luego traen eso Ah creo que estos son aquí o que Ah si estos son los stands Ok so estos Vean este viene una Viene una patita Daisy Y este es el stands Para ponerla Trae así como esto Como un piquito del otro El agujerito Y lo pones aquí Y le puedes dar vuelta de acá Ah que padre Vamos a poner la Daisy ahí La patita Daisy Y viene otra patita Daisy No sé si venga Algo otro personaje Pero ah si creo que viene la Minnie Bueno vamos a poner la Daisy acá Ya que ya pusimos una Aquí estoy viendo que viene una Minnie Y si también Vamos a poner la Minnie Vean Eso viene la Minnie también Eso viene la Daisy O bueno vienen dos Deistas y una Minnie Viene esto Este es como Ah vean Vean que bonito Este va como que es como que van en el agua Y van nadando las Las Blue Whales Ay que bonito Y es la mamá y el bebé So cute Viene un zapatito de Barbie Esperemos que venga el otro Viene esto A lo mejor este es de este Ah no Es como que de lo mismo Es como de plástico Vienen estos zapatos Estos son muy bonitos Estos no los tengo en este color Tengo unos pero me parece que los que yo tengo Me parece que son en rojo Y tengo unos en negro Y viene el otro So cute Que padrísimo Ya nos salió por lo menos un pat Viene un clip Para el cabello Viene un brochecito En forma de mariposa Para el cabello Viene una arañita Vean que bonita la arañita Viene una zapatilla En naranja Viene una brujita Viene esto Es como de esos mismos Viene este otro Me parece que este también es un Hatchimol Igual que este Miren que bonito Este es un leoncito Y trae sus alitas Viene una bota En naranja Esta está muy bonita Viene un zapato Un azul Viene un Changuito Ahí viene el otro zapato Que padre Que padre Ya nos salió otro par Ya nos salió este par Y ya nos salió este par Viene esta de mariposa Eso está muy bonito Vienen dos bolsas Una en rosa Y una en verde Viene un cerdito Ahí sí viene la otra Ok Eso viene Estos también Ya nos salieron tres pares Los dos Estos naranjas Y estos en rosa Viene esto Ah, este creo que es de este El delfín ¿Está quebrado? Ahí está Ahí está Ahí está A ver Ay sí vean El delfín también camina Al igual que estas Ok Bueno Creo que lo puse mal Pero sí Viene una mini Creo que esta A lo mejor va en esta Porque vean Es rosa Sí creo que combina Más bonito Me falta para decir Viene una comidita Como para el perro Súper chiquita Viene esto Viene un camello Creo que es un camello Y estos son como de gomita Y un perrito Este Que es un Como pastel Ahí vean Viene Mr. Krabs también Así igual como el Como el Squidward Sí de esos que son así Como de bolita Esto que no sé qué es Esto que no sé qué es Viene este Que es otra de esas cosas Este no sé qué es No sé si es pieza de algo Y por último viene Una bolsita en morado Una zapatilla Un brochecito Y una copita Y eso ya fue lo último Que venía en esta bolsita Ah no Viene un brochecito también Pero sí Eso fue lo último Miren qué bonitos Pero sí Eso fue lo último Entonces vinieron Estuvo bien Como quieran Vinieron Este Tres bolsitas Vinieron dos pares de zapatos Vinieron estos Los Hatchimods Están bien bonitos Estos dos Estos me encantaron Están bien bonitos Me encantó el naubo Y me encantaron esos Están bien bonitos también Pero déjenme saber ustedes Cual fue su favorito De los zapatos Me encantaron estos Me encantaron el color de esos Pero esos me encantaron Me encantó el diseño Pero déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Y nos vemos En un siguiente video Bye Bye